Y bueno que te digo, solo que Cristo te ama Que es el único motivo, el principal de la semana Buscaba alguna excusa para poder escribir Y ahora que la tengo también te vengo a decir Que a lo largo de los años y de propias experiencias De las que me hicieron daño, de las que me dieron fuerza A pesar de mis aciertos y de mis falencias Dios siempre ha sido bueno, aún estando en emergencia Y es así Mi manera de predicarte siempre ha sido sobre el beat Tirar un par de barras es mi manera de fluir No pregunten cómo hago porque no les sé decir Y es así Pues de gracia recibí lo que hoy te puedo dar Y la obra que empezó, sé que la va a terminar Si lo prometió yo sé que lo cumplirá Pasamos por la prueba para la tierra llegar Así que quédate tranquilo que Dios es tu arraja Que los enemigos rompen pero Dios nunca te falla Cuando te sientas débil nunca tires la toalla Porque el enemigo es fuerte pero no le da la talla Son más con nosotros que los que vienen en contra Dios está al mando, no importa quien nos confronta Seguimos adelante como David con su onda Salimos victoriosos, no importa quien se disfruta Y es así Mi manera de predicarte siempre ha sido sobre el beat Tirar un par de barras es mi manera de fluir No pregunten cómo hago porque no les sé decir Y es así Guarda tu corazón por sobre todas las cosas No te olvides que la mente a veces es engañosa No todo en esta vida pinta color de rosas Aquellas emociones a veces son pegrilosas Busca del consejo, no te olvides de tu viejo Cuando sientas apatía anda y mírate en el espejo Recorda que el vino nuevo no puede ir en otros viejos Deja que Dios te guíe porque te lleva más lejos Cuando sientas el miedo, cuando nadie te llama Cuando te sientas triste, cuando nadie te aclama Cuando te sientas preso, cuando la gente difama Como dije al principio, sepas que mi Dios te ama Es aquí el DMF Post your record on the beat